Buenos días, ¿los podría comentar sobre esta movida que van a realizar en el reloj? Sí, cómo no. Estamos convocando un conjunto de organizaciones, entre las que se encuentran, voy a tratar de no olvidarme de ninguna, el SUPE, la Pastoral Social, el Movimiento Evita, la CUTEP, a quien yo represento en este momento, los trabajadores despedidos de Minarco, el Frente Neuquino y la Participación de Plaza Huíncul, la Cámpora, bueno, como verán hay organizaciones sociales, religiosas y políticas. También fueron convocados, pero no llegamos a tiempo, a algún centro de jubilados. Con lo cual, desde este conjunto de organizaciones, es lo que convocamos a los vecinos, a la comunidad, a movilizarse para defender sus propios intereses. Dado que la ley que se va a debatir en el Congreso, si es que el oficialismo logra tener quórum, es lesiva para los intereses, tanto de jubilados como de las madres que perciben la Asignación Universal por Hijo, de los excombatientes, todos los beneficios sociales van a actualizarse de acuerdo a esta nueva fórmula que el gobierno quiere imponer a través de esta ley. Con lo cual, van a tener una paulatina pérdida en su poder adquisitivo, en su actualización, que va a hacer que termine siendo una migaja. Ya es, de alguna manera, un monto bajo, que no alcanza a cubrir la necesidad ni de los jubilados, ni de las madres con hijos que están fuera del sistema. Por lo tanto, rebajar o modificar la fórmula que se venía aplicando hasta ahora, en los últimos años, va a hacer que termine por no servir absolutamente para nada a los compañeros. Es una problemática bastante amplia que el día viernes también tuvo una gran repercusión con esta represión que hubo hacia los manifestantes. Sí, la consigna de la marcha, por cierto, es contra la aprobación del ajuste y también contra la represión, que es la modalidad que ha elegido el gobierno nacional para poder llevar adelante sus políticas. Obviamente, políticas impopulares, políticas que van en contra del pueblo, únicamente se pueden aprobar a través de reprimir la protesta social y la movilización de la gente en la calle. Cosa que no va a ser posible. Lo que sí puede suceder es que volvamos al 2001, donde se reprimió la protesta social, después de una movida similar a esta, donde se le había bajado el 13% a los jubilados, donde la ministra que había hecho esto era Patricia Bullrich, que en ese momento era, creo, ministra del Interior, y hoy es ministra de Seguridad. O sea, los personajes son los mismos, las políticas son las mismas, y los resultados van a ser los mismos, indudablemente, salvo que el gobierno recapacite. Algo realmente que está perjudicando a la sociedad, porque lamentablemente la mayoría de todos los votantes han dicho que van a aceptar, van a votar por esta reforma. Sí, bueno, hay una discusión en el Congreso. El problema es que la reforma jubilatoria viene junto con la reforma tributaria, y el gobierno ha utilizado, digamos, esta presión hacia los gobernadores, para que a su vez presionen a sus diputados, de que den quórum en la Asamblea. Los diputados, obviamente, no se deben a los gobernadores, se deben a su pueblo, que es el que los votó. No son los senadores. A los senadores los elige el gobierno de las provincias, pero los diputados los eligen los pueblos de las provincias. Por lo tanto, los diputados, si tienen nivel de conciencia sobre su deber, deben hacer lo que les marca su conciencia, y eso es defender los intereses del conjunto del pueblo. Por lo menos del 70%. Obviamente sabemos que hay un 30% de la sociedad que le da más o menos lo mismo, una política u otra. Pero el 70% restante, siempre estamos enfrentados a estas políticas, digamos, que plantea, y sería decir muy lejos, pero en realidad esto es así, el capitalismo global, que lo único que quiere es recuperar su rentabilidad frente al avance de las políticas sociales de los últimos 10 o 15 años en toda América Latina. ¿De qué manera se podría llegar a trabajar en el caso de que el día de hoy saiga aprobada esta nueva reforma? Nada, lo único que se puede hacer es tratar de seguir resistiendo. El próximo, si ellos logran aprobar esta reforma hoy, van a quedar envalentonados para avanzar sobre la reforma laboral, que bueno, por supuesto, nosotros desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que nuclea básicamente a los trabajadores informales, esto es, en la Argentina, producto de las políticas que se han venido aplicando en las últimas cuatro décadas, hemos llegado desde una situación en la Argentina en el 75, donde teníamos un nivel de desarrollo social similar al de cualquier país europeo, con muy bajo nivel de desocupación, con prácticamente toda la gente dentro del sistema formal de trabajo. Después de cuatro décadas de aplicación de las políticas que se están aplicando hoy, empezando por Martínez de Hoz, siguiendo por Caballo, por dos veces, y así sucesivamente, hemos logrado que el 35% de la masa laboral sea informal. O sea, no perciben, no tienen aporte jubilatorio, no tienen obra social, no perciben el alineado, no tienen vacaciones. O sea, si se enferman, porque trabajan, y algo viven, entonces si se enferman, no les entra el dinero en la casa. Entonces, desde la CETEP nosotros motorizamos hace un año la ley de emergencia social, con la cual logramos el salario social complementario. Y bueno, el salario social complementario se va a ver afectado en su recorte, o el gobierno mañana va a decir que lo suspende. ¿Y a qué hora va a ser la convocatoria y dónde? La convocatoria es en el reloj, a las 14 horas, así que todas las organizaciones las que nombré, probablemente me olvide alguna, no las recuerdo a todas, no las tengo acá anotadas, pero todas convocamos a las 14 horas allí en un acuerdo, en una coincidencia sobre esta posición respecto de las leyes que se van a aprobar. Bueno, muchas gracias.